Apenas el pasado 31 de marzo se dio a conocer que una mujer dio a luz dentro de las instalaciones de la estación tasqueña de la línea 2 del metro. Resultó que fue el primer nacimiento registrado durante 2022 en el metro. La mamá es una mujer joven de 19 años de edad. Según la información, la señora fue atendida en las oficinas del jefe de estación. El metro inició su operación en 1969 y desde esa fecha ha habido innumerables nacimientos en varias de sus estaciones. Las autoridades del metro no tienen el número de partos que se han dado ahí desde su apertura, pero señalan que desde 2010 a la fecha ha habido 34 alumbramientos, 12 mujeres y 22 hombres. Manuel López Olvera, con varios años en el sistema de transporte colectivo, me platicó la experiencia que vivió casi cuando empezaba a trabajar en el metro. En aquel tiempo, hace unos 9 años, era vigilante en la estación Atlalilco de la línea 12, cuando observó que una usuaria salía de uno de los vagones. Empezó a sentirse mala señora, estaba embarazada y en ese momento se le rompió la fuente. No hubo más que atender el parto en el mismo lugar, porque el bebé ya venía en camino. Manuel no tenía ninguna experiencia previa, pero sí la capacitación adecuada y por eso lo hizo bien, aunque reconoce con muchos nervios. Dicen que alguna vez en 2013, el entonces jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera tuiteó que había nacido un bebé en la estación Patitlán y por ello iba a tener viajes gratis de por vida. De ahí surgió ese mito, pero no hay tal, porque si así fuera, ¿cómo se identificaría al afortunado?